Y que suene la SR Sin Razón Sin Razón En un baile fue cuando tú apareciste Dijiste, pásame tu WhatsApp por favor Y me sorprendí porque me lo creviste Sonreíste, no puedo decirte que no Volveremos a encontrarnos Para bailar sin cansarnos Te dije, vamos afuera Juro por Dios que estás muy bella Juro por Dios que estás muy bella Ariel Martínez En un baile fue cuando tú apareciste Dijiste, pásame tu WhatsApp por favor Y me sorprendí porque me lo creviste Sonreíste, no puedo decirte que no Volveremos a encontrarnos Volveremos a encontrarnos Volveremos a bailar sin cansarnos Te dije, vamos afuera Juro por Dios que estás muy bella 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 Juro por Dios que estás muy bella